me da permiso ahí, vamos aquí pues en esta aventura a ver qué sale y vamos a grabar ahí, con esta muchacha veo, hasta veo, ojalá no griten ahí no gritar pues, eso no se lo prometemos ven, 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 ven vaya montense dice ya pues arriba la hembra arriba Juan, arriba dice arriba 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 los hombres nadie mire pues ahorita la machayara ahorita damosle ahora ya, damosle dice ahorita montes mujeres, 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 montense, mujeres mujere, montense, mujeres mujere, tarwin montense, montense hombres empujen ya ahhh ¡Ahhh! ¡La ola! ¡Echame ver la ola! ¡Me voy a matar! ¿Me voy a morir? ¡Sí! Aquí les derraron, mi corazón sabe lo que hago ¡Ay, Dios mío! No saben lo que sentimos porque estoy fuera de él ¡Siento tu corazón! ¡Siento tu abrazo! ¡Vamos! ¿Los hombres se sienten allí delante? ¡Voy a chilear al niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a trabajar! ¡Allá adelante! ¡Usted allá adelante remontan! Espere que venga la ola ¡Ale! ¡Démosle allá! ¡Montense! 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 ¡Ah! ¡Montense! ¡Aquí venga jebe! ¡Aquí ven entonces! ¡Ahí siéntense! ¡No se as patternen! ¡Ven! 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 en el centro de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué chivo! ¡Suelas! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Yo me imagino cuando voy para casa, en aquel pedrero ¡Ah! Bueno, así que esta fue la entrada al mar a la lagunita de agua ¡Eso! ¡No! Aquí andamos, ya adentro ¡Pues rápido! ¡Qué belleza! ¿Y la salida es así o como? No, la salida cuesta menos ¿Pero siempre los levantan los ojos? No, ya no ¿Y qué le pasa aquí? No es por decandidatos ni nada ¡Ah, ya está reventando! ¡Vimos a meter bien chévere y todo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Todo modo si nos cagamos no pasa nada! ¡De veras que no trajimos! ¡Yo voy a verlo! ¡Tome! ¡Ay, María! ¡Yo me siento mareado! ¡Yo no levanto ni a ti! ¡Siento eléctrico! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Qué le pasa! ¿La Cati quiere ser el pitre? ¡No! ¡Iba tomando agua! ¡Un tiburón! ¡Que chido! ¡Que la paja le puse el agua! ¡Si yo veo que la levantamos de aquí la dejamos! ¿Quieres que le damos? ¿Quieren que le damos como tour para hembras o como tour para hombres? ¡Para hombres! ¡Qué le pasa! ¡No! ¡Ajame para allá de atrás! ¡Paraque trapo! ¡Grabad allí enfrente! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira la cámara grabada de después! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene como que la sale que me mató! ¡Ahh! ¡No! ¡Ahh! ¡No! 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 no 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 si vean que tiemblan las camaras de formato no vamos a vamos a medir el aceite le vamos a poner no no hemos empezado no ¿No? ¿Ya? ¿Ya está buena? ¡No se hace agua! ¡No se hace agua! ¡Uy! ¡No se hace agua! ¡Arriba! ¡Aquí se siente más perros! ¡Aquí se siente más perros! ¡¡San Pedro ahí te voy! ¡San Pedro! Ya me hizo un gran revisado de aquí ¡Aquí se siente más perros! ¡Aquí se siente más perros! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Ahhh! 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 ¡Y que pasó con agua! ¡Por favor el tour para la mujer! ¡Queremos un tour para bichas! ¡Queremos un tour para bichas! ¡Ahhh! Me ha metido un morrado! Yo creo que este tour para hombres nos caló más a nosotros y a ellos por lo que hicieron miedo ¡Ey! ¡Bicha! ¡Aquí se siente la adrenalina! ¡Aquí se siente! ¡Hoy seguro! ¡Venganse para acá! ¡Sí se van a golpear! ¡Yo me golpeé en Yolito! ¡No! 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 Lo bueno que disfruto la bolsa de agua! ¡Si la disfruto! ¡La rompió! ¡Aquí se siente! ¿Aquí se siente más? ¡Ahí! ¡Miren! 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 ¡Yo no me bajo! ¡Báyanse ustedes que lo pueden estar viendo! ¡No me bajo! ¡No! ¡No lo ponemos así! ¡No lo ponemos así! ¿Qué me pareces? ¡Miren! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Señor! ¡Jesús del huerto! ¡Está vivo hijo! ¡Animal blanco! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay! 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 ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¿Conflotador? Sí. ¿Conflotador? Sí. ¿Conflotador? ¡Vaya! ¡Ven! ¡Ay! ¡Se voy San Pedro! ¡Por si! ¡Por si ya! ¡Ya no te vuelvo a ver! ¡Te tiro la cámara! ¡Que te quedo! ¡Qué belleza! ¡Exceler! ¡Exceler! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Que viene allí! ¿Qué anda allí? ¿Qué anda allí? Mira lo que anda allí, ve. ¡Mucho! ¡Súbite! 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 la gata marina ayúdenle la gata marina una vaca la gata marina subanse subanse pues subanse 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 pues subanse rápido arriba no pueden yo si puedo pero caerme subiste estos los comen que pasa señora yo no me tire porque sé que no me voy a poder hay varias vehículos cádenle mamá ¿cómo estamos? bien ahí no sé si una vaca me ha jalado para dentro la vaca Lola aquí otro nivel bañarse fingre ahorita se le va a morir no ya 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 que me descongelen dile dile a mi madre que la quiero mucho mamabosa mamabosa a mis hijos dile que no se peleen por la herencia chile que chile anda chile me regala la 8 gopro si me monto por donde él quiere ah no me está fácil hay otro lugar más difícil no me lo prometeo ya me lo prometeo ya me lo prometeo en video chile hay pregada una granja chile 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 ay yo llama ya lloro ya lloran ya lloran ya lloran ya lloran ¿Cómo se llama el de peluchele? ¿Cómo se llama el de peluchele? ¿Qué? No me va a tirar ¡No le ocreme! Tengan cuidado porque abajo siempre hay algo Se asustó aquí ¿Ya no lo ayudó aquí? ¡No! ¡Ah! Me quería hacer una broma a mí Para no sentir nada Duro Así De aquí es de lo más delgadito Para que le quiten el mayazón Muélde el garrote Así le va a quitar lo mareado Así Si anda mareado muerden el garrote Este garrote muerden si anda mareado Anda mareado Muéldelo pues Para que le quiten Así una mordita con medio Así Que sienta el sabor a palo Así Muéldelo Para que ni te vaya Es un secreto Para que se vaya Eso Se fruga el diente Es que soy muy sensible Me duele Ya 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 Ustedes no sienten mareo Ya Ahorita le va a quitar Debe venir a la última Te voy a quitar Agarrote 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 El blumen ¿Cómo te regreso? ¿Cuánto de tarde para acabar la gasolina? ¿Vamos a ir a la gasolina? ¿Cuánto de tarde para acabar la gasolina? ¿Quién hace la ingratitud? 20 minutos No sé si estaba ahí Allí a la botana ¿Vamos al zapote o no? Ya es tarde ¿Qué hora son? Si Si El zapote es más honda Pero aquí ya está más seco para entrar Si ¿Está vaciando hasta ahorita? Si Cuando uno muerde Cuando uno muerde Cuando siente el sabor a palo Cuando uno muerde el garrote Ahí es donde se va la marea Ahí se quitan los mareados Si quisiera muerder el garrote No, no ¿También es un garrote? No No, pero el palo que anda aquí, hombre Por si se marean Ahí está el palo Que tienen que morderlo Para que Que les vaya la marea Ya, garrote Vamos a ver Ahí está Estar esto jugando Te lo habí de traicionado Me hace Hola señores, amigos de rescate y pesca Gracias por siempre seguir nuestros videos Nos llevamos ya En la Bocana Haciendo la La varada Muchos decidieron venir aquí A la Bocana en lancha Y los trajimos Así que Podemos observar como se encuentra ahorita Estaba bien Mansito Estaba bien mazo Ya por allí una se marearon Tuvieron que morder el garrote Mordieron el palo para que le juegue la mareación Ya les quitó la mareación Dicen ahí Con la mordida del palo Así que Listamos amigos Con todos los poderes siempre Al cien Y ya les mito Mata lo que quieran Jajajajaj Jajajaj Jajaja Vean mi jamón Vean mi jamón Mira mi jamón La mamá Comparte Comparte ¡Órale! ¡Está roto!